Mi nombre es Roy Saavedra Jiménez, soy el profesor de los cursos de sistemas operativos, programación 1, programación 2 e ingeniería SOA. Al detectar estas dificultades, lo que hago es reforzarle con casos parecidos a los que yo había desarrollado en clase para también despertar, digamos, su imaginación, su creatividad sobre lo que ellos están desarrollando. Es muy importante que al iniciar la clase tengamos en cuenta el logro de aprendizaje de la sesión. Mi trato es íntegro, humilde y sencillo, obviamente con mucho respeto. Siempre estoy dispuesto de todas maneras a escucharlos, eso es algo muy importante, y animarlos sobre todo, animarlos así como también entender sus necesidades porque son parte de una juventud que están en el proceso de aprendizaje. Bueno, los criterios que utilizo para la nota actitudinal es, obviamente, la integridad que demuestra el estudiante. ¿Qué es para nosotros la integridad? Es siempre hacer las cosas bien, hacer las cosas con obediencia, de forma correcta. Resalto mucho la creatividad del estudiante, su imaginación en lo que pone en cada proyecto, la perseverancia, eso es muy importante, la actitud, obviamente, de querer hacer las cosas bien. En la sesión de aprendizaje, los aspectos relevantes que yo considero es, inicialmente, los saberes previos. Cuando uno inicia las clases, tienen que tener en claro una introducción general sobre el tema de lo que se va a tratar ese día en la clase. El desarrollo es muy importante también, la parte de la construcción de los saberes, con un acompañamiento de inicio a fin. Algo muy importante que les animo a los estudiantes es la sinergia, el trabajo en equipo, porque ellos en algún momento van a desempeñar sus roles en diferentes organizaciones. Bueno, a mis colegas les recomendaría lo siguiente, ser pacientes. Es algo que eso se forma en la persona a lo largo de nuestra vida profesional como docente, la paciencia. Recuerden que son jóvenes, muchas veces también me han tocado adultos. Los jóvenes son rápidos de aprender, rápidos de captar la información. Los adultos hay un tema de un proceso. Ser sabios, obviamente, al responder. Ser prudentes, decir las cosas en orden. Brindarles sobre todo la confianza, ¿no? Y sobre todo, animarlos, no dejar de animarlos en todo momento a que ellos pueden lograr sus objetivos. Ahora, las oportunidades se brindan en la medida que el estudiante ponga la actitud y perseverancia en su aprendizaje. En este contexto, tú lo puedes apoyar, le puedes sugerir, ¿no? A que él siga mejorando. ¡Suscríbete al canal!